Píntame, le di que yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo. Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle. Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón.